Muy buenas mis queridos gamers, fijaros lo que tengo de fondo, Nintendo Switch Hoy os voy a enseñar algo que me habéis preguntado muchísimo y os voy a enseñar a conectar la capturadora a la Nintendo Switch para que capture la imagen y como podemos hacer streaming con nuestra Nintendo Switch y en este caso en Twitch, vamos a hacerlo Bueno, como veis, ahí tengo la Nintendo Switch, tengo el OBS, capturando la imagen, por supuesto y del otro lado vamos a necesitar una capturadora que yo, la capturadora que voy a utilizar, que es la que utilizo de hecho para todos mis vídeos es la capturadora del gato, que ya cada uno puede utilizar la que quiera o la que tenga Pues nada, en el momentito que tengamos la capturadora Bueno, aquí vais a ver un montón de cables que no nos van a interferir Para nada Bien, os cuento antes de nada Lo normal es que necesitéis dos cables HDMI y un cable DisplayPort o tres cables HDMI Esto va a depender de la gráfica que tengáis y del monitor que tengáis De esas dos cosas va a depender que necesitéis dos y uno o tres HDMI Yo en mi caso utilizo un DisplayPort para conectar el monitor a la tarjeta gráfica y dos cables HDMI Que os cuento como sería la instalación Bueno, lo primero de todo Este es el cable DisplayPort que sale de la gráfica Ok Este no tiene más Es un cable DisplayPort que va directamente al monitor Por un lado Y luego necesitamos dos cables HDMI Que van conectados a la capturadora En el puerto IN y en el puerto OUT El puerto IN es el que está en la parte izquierda Vale, este es el puerto IN y este es el puerto OUT Que de hecho incluso os lo puedo enseñar para que lo veáis Bueno, ahí lo veis Ok Puerto IN, parte izquierda Y en la parte derecha el puerto OUT Bueno Pues siguiendo con la explicación Muy fácil De la gráfica ya hemos dicho que sale un DisplayPort Y luego desde el puerto IN Que es el de la parte de la izquierda Vale Este cable HDMI Este es el que va a la Nintendo Switch Vale Si hacemos el seguimiento del cablecito Lo veis aquí Pues este cable Va directamente a la Nintendo Switch Que está insertada Obviamente Y aquí hay tres tipos de conexión La de abajo Que es la que nosotros tenemos conectada Esto es un cable HDMI Y aquí podríamos conectar un USB Vale Pues el HDMI tiene que ir aquí En el puerto HDMI Que tiene preparado Vale Bueno Pues por un lado Ya hemos dicho que tenemos conectado el cable HDMI Ok Y el cable DisplayPort Y ahora nos queda otro HDMI Que es El de la salida OUT Vale El de la parte derecha Hemos dicho Recordad Vale Os lo enseño otra vez IN y OUT Y nada Pues este ya El de la parte derecha El de OUT Vale Si lo seguimos Pues obviamente Como podéis ver Va directamente Al monitor Y tendríamos ya Los dos cables conectados Tanto el HDMI Como el DisplayPort Vale Esto porque hemos movido los cables Ahí Y ya nos daría La imagen De nuestra Nintendo Switch Y bien Como veis Aquí tengo el programa Vale El software de la capturadora Del gato Que me da Obviamente La imagen De la Nintendo Switch Así pues Podemos ver Que efectivamente Está todo bien conectado Pero bueno En nuestro caso Ahora lo que vamos a hacer es Vamos a ver Como podemos hacer Streaming En Twitch En este caso Una vez que ya La instalación La tenemos completada Vale Muy facilito Bueno En el momentito Que tengáis OBS Bueno Esto lo voy a borrar Vale Lo borramos Y ahora Lo que tendríamos que hacer Es irnos A las fuentes Vale Aquí abajo Y vamos a añadir Una fuente En este caso Tenemos que agregar Dispositivo De captura De vídeo Aquí pues Le ponéis Lo que queráis Switch Aceptamos Vale Ahí Lo que queráis Me va a salir Directamente ya La capturadora Mía Vale El Game Capture 4K60 Pro Si tú estás Utilizando Otra capturadora Pues busca El dispositivo Que tú estés Usando Y los selecciones Le das A aceptar Y del tirón Como veis Ya tengo Mi imagen De mi Nintendo Switch En El OBS Ahora Que quedaría Pues simplemente ya Lo único que tendríamos Que hacer es Irnos A El apartado De configuración Vale Y aquí dentro De configuración Nos vamos a Emisión Y aquí En servicio Tenéis que seleccionar Twitch Vale Bueno en este caso Porque vamos a seleccionar Twitch Pero bueno si queréis Hacer streaming en Youtube O en cualquier otra En Facebook Pues la que queráis Aquí pues yo voy a poner Twitch Me encuentro En España Así que seleccione Europa, España, Madrid Y aquí abajo Te dice Si quieres Seleccionar Para que salga La columna del chat A un lado Y la otra columna Para yo cambiar El título La categoría del juego Etcétera En el momentito Que lo tengas configurado Le das a aceptar Y listo Ya tienes asociada Tu cuenta De Twitch Vale Para hacer streaming Lo único que debería Ya gente Que es Pues darle abajo Al botoncito Estupendo Que pone Iniciar Transmisión Vale Cuando lo tengamos Todo Pues le damos A iniciar Transmisión Y en el momentito Que le deis A iniciar Transmisión Pues ya Lo único Que quedaría Sería Irme Aquí A mi canal De Twitch Que lo tengo Aquí Le vamos a pegar Bueno no hace falta Le iba a dar al F5 Pero fijaros Del tirón Automáticamente Ya estoy En directo Y ahora ya Pues lo único Que quedaría Lo último Que faltaría Obviamente Pues es Ponernos aquí A jugar Aquí pues como veis Tengo el Zelda Tengo el Shenoblade Chronicles Tengo el Mario Kart Deluxe Y luego en la parte Izquierda Pues también Tengo El Fortnite También lo tengo Por aquí Ya lo único Que quedaría Gente Es pegarnos Un buen Vicio Acompañado De vuestros Espectadores Vale Hacer un buen Stream En vuestro Canal de Twitch O cualquier otro Y darle Cañita Como veis Muy facilita La instalación Del cableado Vale Y muy facilito Configurar El streaming En OBS Espero que os haya gustado Gente Sé que lleváis tiempo Pidiéndome Este vídeo Estaros atento Al canal Porque en el próximo vídeo Os voy a enseñar Cómo agregar Las alertas De Streamlabs Para hacer Vuestros streaming Con vuestra Nintendo Switch Vale Voy a intentar subir Bastantes cositas De Nintendo Switch Y más adelante No sé Si podré hacerme Con una Play 5 Vale Si me hago Una Playstation 5 O con la Xbox Series X Pues igualmente Subiré muchas cositas Pero bueno Nada Lo dicho Espero que os haya gustado Si no te has suscrito Al canal Te espero Para no perderte nada Y nos vemos En el próximo Gente Hasta luego Chao